Hola que tal soy Donlu, en el vídeo de hoy te traigo 5 manualidades para el día de la madre Si es la primera vez que vienes por aquí, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades ¡Empezamos! Todos los materiales que voy a usar en esta idea te los dejo abajo como siempre en la descripción del vídeo con los enlaces por si te interesa alguno y ahora vamos a ver el paso a paso Vamos por la idea número 1 Se trata de unas flores hechas con tubos de cartón Para empezar a hacer la manualidad tienes que tener estos 3 pétalos Los puedes recortar del tamaño que más te guste pero siempre que sigan una proporción parecida a esta Para hacerlo simplemente tienes que recortar el tubo por la mitad coger la plantilla y dibujarla Aprovecha al máximo cada tubo y puedes dibujar Por ejemplo, a mi me van a caber aquí, creo que dos grandes y dos pequeños pero en otros tubos puedes dibujar a lo mejor tres medianos y un pequeño eso depende del tamaño de tus pétalos Una vez que dibujes los pétalos tienes que recortarlos Yo ya he recortado todo esto Hay de los 3 tamaños Antes de empezar a montar nuestra manualidad tenemos que hacerle esto a cada pétalo Cogemos el pétalo Le hacemos un pequeño corte en la parte inferior por la mitad Colocamos un poco de silicona caliente y lo superponemos así Un poco, unos 2 milímetros así Una vez hecho esto le podemos dar un poco de forma al pétalo utilizando por ejemplo un rotulador ¿Veis? Es así de fácil Y esto lo voy a repetir en todos los pétalos, en los 3 tamaños Mientras que sigo haciendo los demás pétalos voy a mandar los saludos de esta semana Y si quieres que te mande un saludo en el próximo vídeo es muy fácil Solo me tienes que dejar aquí abajo un comentario que ponga Flores de cartón Y si eres uno de los 5 dolunáticos más rápidos que lo hace Te mandaré un saludo También te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme sobre todo por Instagram Y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla Así que mándame una foto o etiquetame en tus redes sociales Y así la puedo compartir y comentar porque me encanta ver vuestros trabajos Una vez hecho todos los pétalos como veis Los voy a ir pegando Hay que formar 3 estructuras La grande, la mediana y la pequeña Mirad, le pongo un poco de pegamento Y uno de esta forma al siguiente pétalo Después coloco otro poco Y pego el siguiente Depende de como los coloques va a necesitar unos 6 o 7 pétalos Pero eso no te preocupes porque el resultado va a ser igual Va a quedar igual de bonita Vamos pegando Todos los pétalos Hasta que cerremos la primera flor Cuando coloquemos el final tenemos que pegarlo a los dos pétalos de los lados Y así queda terminada la flor grande La primera Para formar la otra es exactamente igual Vamos a ir pegando pétalos unos con otros Hasta que la flor se cierre En la mediana voy a utilizar 7 pétalos Y en la pequeña es exactamente igual También he utilizado 7 pétalos Una vez que tengo las 3 flores las voy a pintar Con la pintura acrílica americana de Decoar En estos tonos Fruta del dragón Y rosa bebé Abajo en la descripción os dejo como siempre Todos los materiales que yo he usado Por si queréis echar un vistazo O conseguir alguno Voy a empezar pintando con el rosa bebé Que es el clarito Y después antes de que seque Le voy a hacer unas sombras con el fusia Para que se pueda mezclar Y el efecto quede muy bonito Le voy a dar unos brochazos Y al estar las pinturas frescas Pues se irá mezclando Y va a crear por una especie de degradado muy chulo Ahora voy a pintar un palito Que va a ser el cabo de la flor Voy a utilizar el color verde Kelly Y un truco es que le puedes colocar Una chincheta Para no mancharte las manos Aunque ya en este punto del vídeo Ya tenía las manos super manchadas Una vez pintado Lo voy a dejar secar Si no tienes palitos Pues puedes utilizar por ejemplo Pajitas también Ahora voy a hacer la hoja Voy a cortar por la mitad un tubo Y lo voy a pintar de verde Es el mismo verde que he utilizado Para el tallo de la flor Y ahora con el verde oliva Voy a hacerle unas sombras Para que las hojas queden más bonitas Con mi perforadora Voy a hacer en cartón fino Estas piezas Son flores pero yo las voy a utilizar Como si fueran los sépalos de la flor Voy a pintar esta pieza también Con los dos tonos de verde Y la voy a dejar secar completamente Ahora voy a recortar la hoja No necesitas plantilla Porque las puedes hacer a ojo como yo Y te van a quedar genial Mira es super fácil Cortamos así Y hacia el otro lado Veis Ya tenemos una hoja Y ahora en el otro lado Voy a hacer lo mismo Para que las hojas sean un poco más reales Le voy a pegar unos cortes En los laterales Fíjate Es super fácil Y así ya parece otra la hoja Con los dedos puedes ayudarte Para darle un poco de forma Ahora voy a hacer el centro de la flor Para ello voy a recortar esta tira de goma eva amarilla Que mide 30 x 4 cm aproximadamente Lo primero que voy a hacer Va a ser ponerle silicona Y pegarla por la mitad Ahora voy a ir dando pequeños cortes Sin llegar a cortarla completamente Tened cuidado Porque como le pegáis un corte fuerte La pieza la rompéis Pero bueno no pasa nada Porque se podría arreglar Le ponéis un punto de silicona Y la arregláis Voy a hacerle estos cortes En toda la tira Va quedando algo así Esto tienes que hacerlo con paciencia Una vez terminada la tira La voy a pegar con el palito Voy a poner un poco de silicona En el principio Coloco el palito Y voy enrollando Poniendo silicona de vez en cuando Para que no se abra la pieza Una vez pegada toda la tira Le puedo dar un poco de forma Con las manos Por debajo le voy a colocar También un poco de silicona Para reforzar la unión Ahora voy a hacer el montaje De la flor Voy a ir pegando De mayor a menor Las tres estructuras Es muy importante Que intercaléis los pétalos Para que el resultado Quede más bonito Una vez pegadas Las tres partes de la flor Voy a introducir El tallo Pondré un poco de silicona caliente También para pegarlo Ahora voy a hacerle un agujero A esta pieza Para poder introducir el palo Lo voy a meter Por el agujero Y le voy a poner también Un poco de silicona caliente Para pegarlo Mirad que chula que queda Es el turno De pegarle la hoja Voy a ponerle un poco De silicona caliente En el centro de la hoja Y la pegaré al tallo Con las manos Le puedo dar La forma que quiera Y el toque final Se lo voy a dar Con estas pinturas De decoar Con purpurina Quedan súper bonitas Quedan súper bonitas El color hielo Lo voy a utilizar En los pétalos rosas Le vamos a dar Un brillo súper bonito En el centro Voy a utilizar La dorada Y en la hoja El color verde Y una vez terminada La flor Queda así Con los colores rojo Cereza Y naranja luminoso He hecho este otro modelo Solo le he puesto Dos estructuras de flores Para que veáis que se pueden hacer Con una o con dos Y quedan así de espectaculares La verdad es que me ha encantado Hacer este trabajo Y ya solo queda Colocar estas flores En algún jarrón De tu casa Y listo En la segunda idea Vamos a construir un joyero Utilizando una lata grande De atún Para empezar Voy a limpiar la lata Y la tapadera Con un poco de alcohol Esto va a hacer Que quitemos la grasa Y la suciedad que quede La he lavado previamente Con agua y jabón Ahora voy a hacer La tapa más resistente Pegándole un círculo de cartón Lo voy a hacer Con ayuda de un compás Pincho en el centro Lo abro hasta la medida Que tengo que hacer el círculo Y lo trazo en el cartón Después lo voy a recortar Una vez recortado Lo voy a pegar a la tapadera Con silicona caliente Mientras termino Voy a mandar los saludos De esta semana Que se van para Carmen Martín Monse Belpar Juan Paredes Pierina Villanueva Y Arelis Vidales Si quieres que te mande un saludo Es muy fácil como siempre Solo tienes que dejarme aquí abajo Un comentario que ponga Como reciclar latas Y en el próximo vídeo Te saludaré Ahora toca pintar la lata Y la tapadera Pero antes le voy a dar Una capa de imprimación Usando este pincel de esponja La imprimación es muy importante Porque así podemos preparar La superficie Para que agarre bien la pintura Una vez aplicada La imprimación La voy a dejar secar Completamente Mientras que pinto La tapadera Te recuerdo que tengo Redes sociales Donde comparto cosas Que por aquí no puedes ver Así que no olvides seguirme Y echarle un vistazo Sobre todo en Instagram Con los stories Y si hace alguna De mis manualidades No olvides mandarme una foto Que me encantaría verla Voy a utilizar Esta colección de papeles De Artemio Que se llama Scandi Sweet Y también un trozo de cartón Los voy a pegar Con este adhesivo Y este pincel Todos los materiales Que voy a utilizar En este proyecto Son de la marca Artemio Como siempre me preguntáis Donde podéis conseguirlos Pues abajo En la descripción del vídeo Tenéis todos los enlaces Podéis pinchar Y os lleva directamente A la página Y si sois dolunáticos Estaréis viendo este vídeo Y tenéis una ventaja Podéis disfrutar De un 5% de descuento Si metéis mi cupón Así que Que no se os olvide Voy a pegar el papel De scrapbooking Al cartón Como estás viendo Y después le voy a dar Otra capa por encima Para que proteja el papel Y para que se vuelva más duro Porque después Lo voy a recortar Como va a ver Mientras se seca Voy a hacer los adornos Para este trabajo Voy a utilizar Esta colección De cartulinas básicas De Artemio Que tienen textura Y algunos troqueles Que hay un montón De tipos Y son compatibles Con todas las máquinas De corte Así que Podéis comprarlos Porque os sirven Para la máquina Que tengáis Yo voy a utilizar La que tengo Que es la mini happy cat De Artemio Es súper pequeña Y te cabe perfectamente En la mesa Y como estos troqueles Caben en ella Pues son perfectos Para hacer pequeñas decoraciones Si necesitaras Algo más grande Pues puedes utilizar A la hermana mayor Que es la happy cat Hace poco hice un vídeo Donde te enseño Cómo funciona Y algunos trucos Si estás interesado En comprarte Alguna de estas maquinitas Pues no te pierdas Ese vídeo Esta maquinita Es súper fácil de usar Y como ves Corta perfectamente Con este accesorio Puedes quitar Los pequeños papelitos Que salen en los troqueles O sacar las piezas Que algunas veces Se quedan un poco Atascadas ¿Veis? Queda genial También voy a hacer Unas plumas Porque en el resultado final Verás que tienen que ver Mucho las plumas Y también voy a hacer Flores con estos troqueles Utilizando los colores Azul y rosa Que son los protagonistas De mi proyecto Recuerda que si cambias El papel O eliges otro diseño Totalmente diferente Al mío Pues el resultado Es totalmente diferente Algo creado por ti Y eso es lo bonito De todo esto Yo te doy la idea Y tú la adaptas A tus necesidades También voy a hacer Algunas mariposas Porque ya sabes Que yo soy un loco De las perforadoras Y Artemio Tiene mil modelos Que yo no sé Cuál me falta Porque es que tengo Un montón Estas mariposas A mí me encantan Porque las puedes poner En cualquier proyecto En un álbum Una tarjeta O lo que sea Y si las doblas Por la mitad Como estoy haciendo Pues parece que están volando Así que a mí me encanta Siempre añadir Alguna mariposa Llega el momento De pintar la lata Y la tapadera La tapadera La voy a pintar Con este azul celeste Y la lata La voy a pintar Con un color rosa Clarito Le voy a dar Dos capas Para que el color Quede intenso Yo he elegido Estos dos colores Porque van con el papel Y con la decoración En general Pero ya sabes Que puedes elegir Los colores Que más te gusten Imaginación al poder Como siempre os digo Aprovechando media bola Que me sobró De hacer una fofucha He recortado Esta rodaja De corcho Y la voy a colocar En el centro Pero antes La voy a pintar Del mismo azul Para que se integre bien Este rosa Que he elegido Es muy bonito Y creo que queda Genial con el azul Mientras que pinto La lata Os quiero pedir Un favor Y es que últimamente Estoy un poco perdido Y no sé Qué tema Subir en el canal Así que por favor Dejadme abajo Un comentario Diciendo que queréis Ver en el canal Porque no sé Si a cierto Siempre yo pienso En reciclaje O en scrapbooking A mí me gusta hacer Muchísimas cosas diferentes Pero no sé Los que os gusta Ver a vosotros Así que por favor Dejádmelo en los comentarios Y me ayudáis muchísimo Una vez pintada la lata La voy a dejar secar Completamente Ahora es el momento De recortar Estas piezas Las que hice con cartón Y las que hice con cartón y papel Con una medida De dos centímetros De ancho Queda súper dura ¿Veis? Es como una especie De tesela Cuando hacemos mosaicos Tener una cizalla De esta es genial Pero si no tienes Pues no pasa nada Lo puedes recortar Con una regla Y un cúter O con una simple tijera Abajo te dejo La cizalla Por si te interesa He recortado En forma de pico Esta pieza Y me va a servir De plantilla Para recortar Todas las demás Porque voy a hacer En la lata Como una especie De valla Una vez terminadas Todas las piezas Las voy a ir pegando En la lata Poco a poco Con silicona caliente Tienes que procurar Dejarte más o menos La misma distancia Entre una pieza Y otra Puedes medir la lata Antes Y tomar las medidas Y así va quedando Ahora voy a decorar La tapadera Voy a ir colocando Todos los elementos Que hice antes Con la mini happy cat Y cuando me gusten Los voy a pegar Yo lo que he hecho Ha sido hacer Una composición Antes Le he echado Una foto con el móvil Y ahora me estoy fijando Para pegarla Una vez decorada Esta parte Voy a pegar La rodaja de colcho Encima Y después Seguiré decorando Voy a ir pegando Las flores Y le puedo dar Un poco de volumen Con ayuda De los dedos Y aquí están Y aquí están los dos Protagonistas De mi proyecto Estos pajaritos De arteño Que me encantaron Cuando los recibí Y tenía que hacer Algo súper bonito Con ellos Así que esta lata Creo que es perfecta Como veis Los dos colores Que predominan Son el azul Y el rosa Por eso era mi decoración Así Los voy a pegar Con silicona caliente Al corcho Y los voy a colocar Mirándose uno al otro Así que este proyecto Es perfecto Por ejemplo Para San Valentín Para el día de la madre Etcétera Yo creo que esta lata Le puede gustar A muchísimas personas Así que puede aprovecharla Para cualquier ocasión Y así queda la tapadera No digáis que no mola La verdad es que este proyecto Me está encantando hacerlo Ahora voy a forrar La lata por dentro Para que quede bonita Utilizando goma eva blanca La voy a pegar Con silicona fría Porque este pegamento Me permite mover la pieza Si no queda bien Esto con silicona caliente No lo podríamos hacer Y la lata la puedes dejar Así terminada Pero yo le voy a poner Unos separadores Utilizando unos cartones Que he forrado Con el mismo papel De antes Lo puedes colocar así Como ves en el vídeo Y ya tienes tres huecos Pero eso ya A tu gusto Y ya solo nos queda Colocar la tapadera en la lata Y hemos terminado Este proyecto En la idea número 3 Vamos a reutilizar Los tapes que vienen Con comida De la que pedimos a domicilio Por ejemplo La china Yo voy a utilizar Como he dicho Este recipiente Que es de comida china Lo primero que voy a hacer Va a ser limpiarlo muy bien Utilizando algodón Y alcohol Previamente ya lo he lavado Con agua y jabón Pero así le vamos a quitar Los restos de grasa Que pueda tener También voy a limpiar La tapadera Incidiendo sobre todo En los huecos Que es donde suele quedarse La suciedad Una vez todo limpio Y seco Voy a empezar a pintar Voy a utilizar Voy a utilizar La pintura de la tiza De Decoar En el tono victoriano Que es este Berenjena tan chulo Como siempre Que utilizo esta pintura Os digo que Cubre un montón Y no necesita Ningún tipo de imprimación Voy a pintar Por esta línea Para evitar Que luego Cuando le ponga La tapadera Pues la pintura Pueda saltar Voy a aplicar La pintura Con una brocha Y voy a tener Cuidado En el borde Si no tienes Pintura de la tiza Puedes aplicarle Una capa de imprimación Por ejemplo Geso primero Dejarlo secar Y después utilizar Cualquier pintura acrílica Que tengas por casa Recuerda que esto es A tu gusto Y que puedes elegir Los colores Y los materiales Que más te gusten O de los que dispongas En tu taller También voy a pintar El recipiente Por esta parte Para que todo Quede integrado Mientras termino De pintar Te recuerdo Que tengo redes sociales Donde comparto Cosas que por aquí No puedes ver Así que no olvides Seguirme Sobre todo por Instagram Donde te enseño Lo que estoy trabajando Mi día a día Y muchas cosas interesantes Y si hace alguna De mis manualidades No olvides etiquetarme O mandarme una foto Me encantaría verla He decidido Hacer otro modelo Y voy a utilizar Este color Este rojo tan fuerte Que se llama Romance Voy a hacer lo mismo Y voy a pintar Este recipiente Con este rojo Le voy a dar también Dos capas Dejando secar muy bien La primera Para poder aplicarle La segunda La tapadera La voy a pintar De color blanco Que es el tono Siempre Porque como voy a hacer Decupas Siempre tenemos que tener Una base clarita Y si es blanca Pues es genial Voy a incidir Sobre todo En los bordes Para que penetre Bien la pintura La servilleta Que he elegido Para hacer decupas Es esta Porque creo que puede Quedar muy bien Ahora con la ayuda De un compás Voy a recortar Un círculo Para que quede Perfecto en la tapadera Como la tapadera Tiene el centro marcado Pues voy a abrirlo Hasta el borde Y ya tengo la medida Ahora voy a abrir La servilleta Y voy a elegir La parte que más me guste Porque pueden ser Varias opciones Así que voy a trazar El círculo Y lo voy a recortar Abajo en la descripción Del vídeo He dejado un enlace Donde podéis encontrar Un montón de diseños De servilletas Super bonitos Porque así podéis elegir El que más os guste Y una vez recortada La servilleta Me queda así Pero antes de hacer decupas Tengo que quitarle Las dos capas blancas Que no me sirven Absolutamente para nada Las puedes guardar Para luego limpiar Cualquier cosa en el taller Pero para hacer esto No nos sirve Voy a aplicar este pegamento De decuar En toda la tapadera Para poder hacer decupas Ahora voy a colocar La servilleta Con mucho cuidado Y con el pincel Mojado de producto Voy a extender Desde el centro Hacia la esquina Para evitar Que salgan arrugas Aunque tengo que Confesaros Que a mi Me salen Si lo hago de esta forma Siempre me sale Alguna arruga La forma La forma Que he dicho Siempre Que es mi favorita Para hacer decupas Es utilizando La plancha Y el papel De horno O vegetal Pero claro Aquí en esta tapadera Aparte de ser De plástico No puedo aplicarle La plancha Porque no está Totalmente plana Pero siempre que hagáis Decupas Os recomiendo Que lo hagáis Con la plancha Porque no queda Ni una arruga Ahora le voy a dar Un toque metalizado En color plata Con esta pintura De decuar Voy a pintar El borde De la tapadera Y también La parte superior Aquí tenéis Que tener Un poco de paciencia Porque al ser Una pieza Tan pequeña Pues tenemos Que tener Un poco más De cuidado Voy a darle Dos capas Porque las pinturas Metalizadas Para que el efecto Quede súper bien Tenéis que esperar Y darle De dos a tres capas En el segundo modelo Voy a hacer Exactamente lo mismo Pero utilizando La pintura dorada Quería hacer Uno plata Y uno dorado Así Vemos los dos Modelos Y me decís Cuál os gusta más Y ya sabéis Cuando hagáis Este tipo de trabajo Lo importante Es la paciencia Para que el resultado Pues sea Lo mejor posible No podemos hacer Patata La servilleta Que he utilizado Para este modelo Es esta Y he hecho Lo mismo Que con el anterior He recortado El círculo Y lo voy a pegar En la tapadera Con el pegamento Para decupar Mientras secas Las tapaderas Voy a barnizar Las partes inferiores De las cajas Utilizando este barniz En spray de decorar El acabado es brillo Pero puede encontrarlo También en mate Ya ha secado Y como veis Ha cambiado totalmente El aspecto Está súper brillante Ahora voy a decorar Esta parte Utilizando esta Puntilla o encaje No sé como la llamáis vosotros Lo voy a pegar Aquí Utilizando la pistola De silicona caliente Una vez que llegue al final Pues recortaré Lo que sobre Y lo voy a intentar Integrar lo mejor posible Para que no se note El corte Tened cuidado Y no acerquéis mucho La pistola de silicona Porque es plástico Y a lo mejor Podéis hacer un agujero Así que cuidado Una vez pegada La cinta De encaje O puntilla Me queda así Y si le pongo La tapadera El resultado es este Yo creo que Ha quedado bastante bonito ¿No? Voy a hacer exactamente Lo mismo Con el segundo modelo Utilizando en esta ocasión Esta puntilla o encaje En color beige o crudo Y una vez pegada Me queda así La verdad Es que ¿Quién diría Que esto Iba a ir a la basura? Así han quedado Los dos trabajos Pero yo voy a dar Un paso más Y quiero darle Un efecto cristal A la tapadera Así que voy a utilizar La resina En este caso La de la marca Resinpro Que es la que yo suelo utilizar La que tiene dos componentes Igual que todas Las resinas epóxicas Y también Estas purpurinas Que tenía por el taller Que me encantan Lo primero que voy a hacer Va a ser Preparar como siempre La resina Que si no sabéis Pues podéis ver Vídeos en el canal Y la voy a remover Durante tres minutos Utilizando el móvil Porque si no Es que se me va El santo al cielo Y no sé Ni cuánto tiempo La estoy removiendo Lo voy a hacer despacio Para evitar Que salgan burbujas Y muy importante Tenéis que poneros guantes Y trabajar En una habitación Ventilada Ahora voy a dividir La cantidad Que he hecho De resina En dos vasitos Más pequeños Porque los voy a mezclar Con la purpurina Y no quiero que se me mezcle Ni se me estropee Lo de la purpurina Es totalmente opcional Si quieres darle Unas chispitas De luz Pues puede utilizarla Y le puede echar Más cantidad o menos Eso dependerá De tu gusto Una vez que he echado La purpurina En la resina Voy a removerlo Todo muy bien Para que no queden zonas Con muchísima purpurina Y otras con muy pocas Y ya solo me queda Echar la resina En la tapadera Con mucho cuidado Para que no se salga Por los bordes Una vez que he echado La cantidad Que creo conveniente Voy a mover Un poco la caja Para que llegue A todos los bordes Pero la resina Normalmente Se suele repartir sola Si ves que salen Algunas burbujas Puedes quitarlas Con un mechero O una pistola De calor Pero en mi caso No he visto muchas Además como tienen purpurina Pues no se ven demasiado Voy a hacer lo mismo Con el segundo modelo Utilizando la purpurina dorada Y una vez hecho esto Tengo que dejar secar El trabajo Durante 24 horas Aunque ahora Como hace muchísimo calor Yo creo que en unas 12 horas Estará casi listo Y después de 6 horas Mirad el resultado La verdad es que está genial Parece un cristal Y la purpurina Le da un toque Súper elegante Así con un montón de brillo Si no te gusta la purpurina Pues no la echas Y quedaría Pues simplemente La resina transparente Y el otro modelo También ha quedado muy bien ¿Cuál es tu favorito? ¿El morado O el rojo? Déjamelo abajo En los comentarios En la idea número 4 Vamos a hacer Unas pulseras impresionantes Seguro que le encantan A tu madre Yo voy a usar Hilo Clips Y botones También voy a usar Estos moldes de silicona En 3 tamaños diferentes Que son súper flexibles Y además son súper económicos Para hacer las pulseras Voy a utilizar Resina transparente De la marca Resin Pro Abajo en la descripción Del vídeo Te dejo un código O descuento Del 10% Por si quieres comprarla También voy a usar Purpurina Seguro que tienes Por tu taller Un montón De estos materiales Y ahora vamos Con el paso a paso Para empezar Voy a mezclar La resina Esta concretamente Necesita 100 gramos De componente A Por 60 de componente B Pero puedes preparar La cantidad que quieras Siempre que respetes Esta proporción Mientras voy mezclando La resina Voy a mandar Los saludos De este vídeo Que se van para Romina Morales Astarte Fenicia Lola Joyanes Omar Hernández Y Diego May Un besote para todos Si quieres que te mande Un saludo En el próximo vídeo Es muy fácil Déjame aquí abajo Un comentario Que ponga Pulseras de colores Y si era uno de los 5 Dolunáticos más rápidos Que lo hace Te mandaré un saludo Una vez añadido Los dos componentes De la resina En el vaso Los tengo que remover Muy bien Durante 3 minutos Por eso me pongo el móvil También te recuerdo Que tengo redes sociales Donde comparto cosas Que por aquí no puedes ver Así que no olvides Seguirme Sobre todo por Instagram Y si haces alguna De mis creaciones Por favor Mándame una foto O etiquétame En tus redes sociales Y así puedo comentarla Y compartirla Es el momento De agregar la purpurina Y de remover Otra vez Muy bien Puedes añadir La cantidad que quieras Si quieres algo Con muchísimo brillo Pues añade bastante Y si quieres algo sutil Pues poca cantidad Llega el momento De rellenar los moldes Tengo que decir Que es la primera vez Que lo hago Y que me ha costado Un poco de trabajo Porque los moldes Son súper estrechos Así que te recomiendo Que uses una pipeta Porque es más precisa Para rellenar los moldes También te digo Que es la primera vez Que lo hago Yo supongo Que con la práctica Me saldrá mejor Pero esto no tiene Ningún misterio Simplemente es Rellenar de resina Los moldes Y después los decoras Como quieras La verdad es que Se me va a derramar Bastante resina Por la mesa Pero como está bien protegida Pues no pasa nada Además si se mancha algo Con un trapo Con alcohol Lo puedes limpiar ¿Veis? Aquí utilice la pipeta Para rellenar mejor Los moldes Y ahora voy a decorar Las pulseras Para la primera Voy a usar Estos botones En forma de flor Que tenía por el taller Pero puedes usar Lo que quieras Por ejemplo Piedras Perlas Estrellitas No sé Lo que tengas por casa Voy a ir repartiendo Los botones Por toda la pulsera Y como la resina Todavía no está seca Pues puedes moverlo Y colocarlo En la posición Que quiera Puede ayudarte De un palito Para colocar Los botones El segundo modelo Lo voy a hacer Con clic de colores Y lo voy a introducir Y listo Como veis Es súper fácil Para el último modelo Voy a usar hilos Voy a recortar Trocitos Y los voy a introducir En el molde Me voy a ayudar Del palo Porque si no Es súper complicado Meterlos por algo Tan estrecho Y una vez terminada Las pulseras Las pulseras Las tengo que dejar secar Completamente Durante 24 horas Ya han pasado 24 horas Y es el momento De sacarlas Del molde A ver Cuál es el resultado Vamos a ver Estos moldes Son geniales Porque es que no se pegan Mirad Al principio La pulsera Está un poco flexible Porque la resina Todavía no ha endurecido Lo que tiene que endurecer Pero Os digo Que ya que han pasado Más horas Está súper dura Vamos a ver La segunda Esta es la de los clips Ay que chula Esta me encanta Ha quedado perfecta Mirad Con esta pulsera Puede ser El más chulo O la más chula Del cole Y ahora vamos a ver La de las flores Esta era La más grande Pues la verdad Es que también Ha quedado genial Me encantan Las tres Mirad Que chulada Y de esta manera Tan fácil Puede hacer Tantos modelos Como quieras Yo he hecho Estos tres Pero seguro Que con tu imaginación Puede hacer Muchísimos modelos Más ¿Cuál ha sido Tu favorita? La de los botones La del hilo O la de los clips Déjamelo abajo En un comentario Porque me interesa Saberlo Seguimos con la bisutería Y en la idea número 5 Te voy a enseñar A hacer colgantes Y pendientes Los materiales principales Que voy a usar Van a ser Resina epoxi Transparente Yo voy a utilizar La de la marca Resin Pro Que tiene dos componentes A y B Y también Tinta al alcohol De diferentes colores Abajo en la descripción Del vídeo Os dejo todos los enlaces Y un descuento Por si queréis comprarlo Para trabajar Con resina Tenemos que tener Guantes Para protegernos Las manos Y también Trabajar en una habitación Ventilada Voy a mezclar Primero la resina En este Vasito de plástico Y como Los colgantes Y los collares Son muy pequeños Pues voy a hacer Muy poca cantidad Solo 10 gramos De componente A Y 6 De componente B Esto puede hacerlo Dependiendo de la cantidad O del trabajo Que vaya a realizar Una vez que lo pese Lo voy a mezclar Durante aproximadamente 3 minutos Yo me suelo poner El móvil Para que no se me vaya A poco la cabeza Y lo remueva El tiempo suficiente Ahora sobre la tapadera De una lata Voy a colocar Un trozo de cartulina Y las bases de pendientes Que voy a utilizar Son estas Son super económicas Si encuentro el enlazo Los dejaré abajo Porque creo que Costaban unos céntimos Voy a colocar Esta goma de borrach Para crear una base Estable Sobre la que colocar Los pendientes Así cuando eche La resina Estará a nivel Una vez colocado Voy a llenar Los pendientes De resina Utilizando una pipeta Que es súper práctica Para cosas pequeñas Voy a ir rellenando Todos los pendientes Pero no lo voy a hacer Hasta arriba Porque al añadir Las tintas de alcohol Puede ser que rebose Y se estropee el trabajo Así que tened en cuenta Esto cuando hagáis Este tipo de trabajo Ahora con este mechero Voy a quitarle Voy a quitarle las burbujas A la resina Se me ha olvidado deciros Que si queréis limpiar La pipeta Para que os dure más tiempo Podéis limpiarla con alcohol Y se quedará como nueva Una vez quitadas Las burbujas Voy a ir echando Gotitas de tinta Este efecto Se llama explosión Y ya lo hice En un vídeo anterior Y es mágico Pero Es imprevisible No sabes el resultado Que te va a salir Hasta que se seca En 24 horas Como veis Hay que echando gotitas Y mezclando los colores Yo voy a hacer Dos versiones de pendientes Unos con tonos fríos Que son El verde El azul Y el morado Y estos Que son Con tonos cálidos He utilizado El amarillo El naranja O un marrón Y le voy a añadir también Un toque de dorado Tengo que decir Que la tinta dorada Me ha gustado regular Porque parece Como muy pesada Y entonces Se queda En los bordes Y no hace el efecto Explosión De una forma Fantástica Los otros colores Son geniales Así que Os recomiendo Que si queréis Un efecto Así muy colorido Que no le echéis dorado Es blanco Si le tenéis que echar Siempre Porque es El que Provoca la explosión De los colores Como veis Esto queda Chulísimo Pero ya os digo Hasta que no pasan 24 horas Y la resina no seca No podemos ver El resultado final Para hacer los colgantes Voy a utilizar Estas bases Que son súper económicas Y vienen en paquetes De 10-20 Así que podéis hacer Muchísimos modelos Abajo en la descripción Os voy a intentar Dejar los enlaces Si los encuentro Los voy a colocar En esta tapadera De una lata Que tenía en el taller Para que estén nivelados Y que la resina Quede bien Cuando seque Y ahora voy a hacer Exactamente lo mismo Que he hecho Con los pendientes Voy a rellenar Con la pipeta De resina Los colgantes Pero sin llegar Hasta el borde Para que no se derrame Con las tintas Y pues luego Le voy a pasar También el mechero Para quitarle Las burbujas Esta manualidad Es súper fácil De hacer Y puedes crear Mil modelos distintos Simplemente Combinando los colores Y aunque combine Los mismos colores El resultado El resultado va a ser Totalmente diferente Una vez que ya he rellenado De resina Los colgantes Voy a ir añadiendo Las gotas de tinta Al alcohol Esto como es el mismo proceso Os voy a dejar Para que lo veáis Mientras que lo hago Voy a mandar los saludos De esta semana Que se van para Un besote para todas Si quieres que te mande Un saludo Es muy fácil Simplemente me tienes Que poner un comentario Aquí abajo Que ponga Bisutería Fácil Y si eres uno De los cinco Dolunáticos Más rápidos Que lo haces Te enviaré un saludo También te recuerdo Que tengo redes sociales Donde comparto cosas Que por aquí no puedes ver Así que no olvides Seguirme Sobre todo por Instagram Donde comparto El día a día Lo que voy haciendo En el taller En mis clases de música Etcétera, etcétera Y si hace alguna De mis manualidades No olvides mandarme Una foto Por cualquiera De mis redes sociales Me encantaría verla O también me puedes Etiquetar en las tuyas Y así te las puedo comentar Aquí sigo echando tinta Y como veis Los efectos son Super molones Es una explosión De colores Y como he dicho Cuando sé que Después de 24 horas El efecto que quede Va a ser totalmente Diferente a lo que veis ahora Porque se empiezan a mezclar Y quedan Vamos, chulísimos No olvidéis Que el color Que produce la explosión Es el blanco Así que el blanco Tienes que estar Siempre, siempre En todos los proyectos Que hagáis Con esta técnica Porque si no No quedarán igual Una vez terminado Los voy a dejar secar Completamente Durante 24 horas Pero como son muy pequeños Incluso antes de 24 horas Estarán secos Y después de 24 horas Mirad el resultado Ha quedado Super chulo Este es el verde Este es el que hice Con tonos fusias Que no se ve muy bien En la cámara Pero queda bien Y este es de los tonos cálidos Si veis que la resina Se ha salido un poquito Por los bordes No pasa nada Simplemente Con coger un cúter Y raspar un poquito Sale perfectamente Así la pieza queda Genial ¿Qué colgante os gusta más? Dejádmelo abajo En los comentarios El 1 El 2 O el 3 Y así han quedado Los pendientes Creo que han quedado También muy bonitos Además van a juego Con los colgantes Así que podéis hacer Un doble regalo Colgante Y pendiente Y los verdes También me gustan mucho ¿Con cuáles te quedas? ¿Con los verdes O con los naranjas? Déjamelo abajo En los comentarios Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que te haya gustado Si así no te vayas Sin dejarme tu dedito arriba Suscríbete Para no perderte Ningún vídeo nuevo Y ahora en pantalla Te dejo otras ideas Que seguro que te gustan ¡Chao!